Muy buenas tardes, bienvenidos a Meximold, estamos en el Centro de Congresos de Querétaro y yo les vengo a presentar HyperMill, es un software de CAD-CAM desarrollado por la empresa OpenMind Technologies, es una empresa alemana que se distingue por desarrollar tecnología de alto nivel y nosotros en la parte de software de CAD-CAM nosotros tenemos varias bondades en las cuales podemos ayudar a distintas industrias, sobre todo la moldera, la automotriz, la aeroespacial, la turbomaquinaria, con distintos procesos, distintos patentes, distintas maneras de hacer las cosas. Nuestros diferenciadores más interesantes son el alto rendimiento, la alta precisión, que se traduce en calidad de acabado superficial, tenemos también alto nivel de virtualización, que se traduce en seguridad, tenemos también alto nivel de automatización, que esto implica que todos los procesos pueden ser englobados en una receta para cuantas veces tú necesites tener ese método de hacer las cosas. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por la entrevista.